Vale, aquí se ve mejor, creo Vale, pues puedo pintar los países con los que he hecho campañas, tío Voy a abrir el Steam Y vemos los logros, y así marcamos los que no tengo que jugar Tengo 115 logros, chicos Vale, hubo campañas que no llegué a terminar, como la de... Una de Japón creo que no la cabe, la de Inglaterra tampoco la cabe Polonia está hecho, por ejemplo, sí, Polonia está hecho Vale, ¿en qué color los marco? Va a ser complicado Porque son todas las provincias, ¿no? Suecia creo que está hecho también Me tenía que acordar Hisincaifa Vale, voy a utilizar la herramienta ¿Dónde está el bote de pintura? Etiopía también, cierto Vale Lástima que no sea por países, tío Lástima bastante que no sea por países Vale Aragón también está hecho, cierto Aragón creo que no me queda ningún logro con Aragón Voy a marcar Aragón Voy a poner Navarra Bueno, Navarra no lo voy a poner Navarra no lo voy a poner ¿Por qué? Porque con Navarra está el logro de Gloria Vasca que no lo tengo Vale, voy a poner las Baleares también El de Jerusalén creo que no lo tengo Borgoña lo tenemos también todo Borgoña lo tengo pero con Países Bajos no lo he hecho El de Bizancio me molaría mucho hacer la nueva campaña Vale, voy a marcar así un poco Borgoña por encima Vale, algo así Es que me molaría que fueran con colores distintos Pero bueno, eso me falta la de Países Bajos Vale Luego Polonia sería algo así Yo creo Con Lituania creo que no lo he hecho O sea que Voy a marcar Polonia algo así Es que me molaría que hubiera más como uno de países por ahí, ¿sabéis? Vale, Polonia sería algo así Hisingaifa creo que es esta provincia de aquí ¿Qué es esto? Es el mapa de los países con los que he sacado logros Reina del Mercurio creo que es Kilwa Pero Kilwa no sé si tiene algún logro más Jerusalén no lo he sacado, chicos Falta Ibiza que me produce TOC Pero es que no sé si tienen logro algún de estos países Es pintado el francocondado pero no Borgoña Bueno, Borgoña es esto, ¿no? O sea, más o menos Más o menos está por ahí, ¿no? Luego Etiopía Etiopía es algo tal que así Etiopía creo que lo sacamos todos también Creo que Etiopía son dos logros, una cosa así Tendría que utilizar colores distintos No sé por qué pero me da la sensación Hombre, luego lo que podemos hacer es Si no con los sucesivos países Con los sucesivos países ir poniendo otros colores Con Florencia crear Egipto también ¿Florencia qué provincia es? A ver Florencia es esta de aquí, ¿no? Es una de estas El Congo también, ¿cierto? ¿Florencia creo que es esta provincia de aquí? Podría poner como un escudo, tío Pongo el escudo de los países Me parece guay, tío Lo saco de la wiki Vamos a pillar Creo que puede quedar guay este mapa Os animo a hacer también el vuestro Mientras tanto Polanz Copio la imagen La hago pequeñita Y lo puedo ir poniendo así, ¿sabéis? Y así como que está más claro con quién lo he sacado El mío están todos en gris que w Has dibujado a Dal también y tienes su propio logro A Dal, pues igual ese no lo he sacado Ahora lo miro Pero vamos Que luego podemos ir poniendo otros por encima ¿No? Burgundy Burgundy juraría que no me queda ninguno de sacar Creo Y de Inglaterra Es que Inglaterra me quedé cerca, tío Pero bueno Digo, pongo así la bandera un poco pequeña Por si luego, por ejemplo Hacemos la campaña en los Países Bajos La puedo poner por encima, ¿sabes? Y voy a copiar esto así también En plan Algo así Vale, Aragón también De España me falta alguno de sacar Yo creo, chicos El logro Golden Century no lo tengo, por ejemplo El logro de terminar todo el árbol de misiones de España Ese no lo he sacado El link que has pasado Jerez Bueno, a ver Lo estamos haciendo en plan casero, ¿no? Que puede estar bien también Vale Florencia Y así miramos un poco cuál es Florence and the Machine ¿Dónde está exactamente Florencia, tío? Claro, es que el de Italia, por ejemplo No lo tengo Y el de Cartago del Endaest No me lo voy a sacar nunca, chicos O sea, os lo prometo Que igual me he sacado todos los logros Del... 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 Del Europa Universalis 4 Y el de Cartago No me lo voy a sacar en la vida Me da mucho asco ese logro Lo siento, ¿eh? En plan Me parece un logro como muy horrible Vale Es que me parece un logro muy de mierda Vale Voy a poner que Florencia es... Esto, por ejemplo Es difícil Es un coñazo de logro O sea, igual me lo puedo acabar sacando Pero... Es que me da rabia, tío Mierda Creo que no es este condado Creo que es este de aquí Estoy bastante seguro de que es este Meguar Pero Meguar aún no hemos terminado Vale Túnel también lo sacamos, tío Con túnel lo sacamos también Vale Voy a pintar Túnel Algo así Vale Eso no Túnel más o menos es una cosa así Es algo así Túnel Me suena uno con Malta Bueno Túnel juraría que no nos queda ninguno tampoco O sea Quiero pintar solo países Con los que no nos quede ninguno de sacar Túnel teníamos el de Barbarroja solo, ¿no? Barbarroja e hijos de Cartago Esta campaña estuvo muy guay también, ¿eh? La de Túnez Un poco grande para Túnez Bueno No es difícil No es difícil Es lo que dice Es lo que dice Mewking No es difícil Pero es un coñazo Mogoles Pero Mogoles Tampoco he sacado todos los logros que hay Vale Hisin Kaifa, por supuesto No se me va a olvidar Hisin Kaifa, ¿sabes? Este Uneth Una vez has empezado a conquistar Hisin Kaifa Ahí está Esta campaña muy divertida también Muy, muy divertida Mis 10es Es que hay campañas que están muy chulas del EU4, tío Sinceramente Vale Hisin Kaifa estoy seguro de que no tiene nada más Bizancio, ¿no hiciste algo? Creo que lo intenté, tío Pero estoy seguro de que no tengo el logro de Basileo Vale Hisin Kaifa es solo el legado de Saladino Y lo hemos sacado O sea que perfecto Eh... Portugal creo que los tengo todos Vale Es verdad lo que dice Jerez Podría pintar de un color Los que he hecho campaña Pero no he sacado los logros Es que Portugal, por ejemplo, creo que es eso Vale Etiopía Es Prester John Y Una Nación Bendecida Creo que he sacado los dos O sea que de lujo Eh... El de Imereti Imereti Ahora lo miro El de Elefante Blanco Creo que tampoco lo saqué Porque se me bugueó la partida Que es otro lugar Que estaba a punto de haber sacado Realmente lo que quedaría guapo De verdad Ahora que lo estoy pensando Es en vez de poner la bandera En los países Poner los iconos de los logros Pero creo que entonces No se entendería muy bien Que país es Vale Voy a poner... ¿Cuál era el de... ¿Cuál era el de Imereti? Voy a buscarlo ¿Era el de Black... ¿Va a Black Sheep o algo así? Creo que sí, ¿no? No David el Constructor Cierto Formar Georgia Este lo sacamos, ¿verdad? Este lo saqué Hostia Tengo el de las provincias de Francia Algunos logros Ni me acuerdo de ellos Mira, tengo el de Rusia también ¿Algún país nórdico? Claro, es que aquí Como lo busco rápido, ¿sabéis? Desmantelar el Sacro Imperio Romano Reina de Mercurio Este es el de Kilwa A ver, podríamos ir por orden, ¿no? Es que si no va a ser un rollo, tío Vale, vamos a ir mirándolo Vamos a ir mirándolo por aquí Así me acuerdo de cuáles Tiene una colonia en Australia Derroca a Austria Y convierte en el imperador Del Sacro Imperio Romano Descubre a América Como Castilla o España A ver, Castilla o España Lo podemos poner de otro color Porque con Castilla tengo logros Pero creo que me falta alguno Y Portugal igual ¿Sabéis? Mirad, como Portugal tengo líneas En Brasil y África Voy a pintar Francia, Castilla y España De un color en plan ¿Qué color le ponemos? Como que me faltan cosas De sacar con ellos, ¿sabéis? Y si lo miras en las partidas guardadas Es que he cambiado tantas veces De saves y he hecho movidas, tío Que lo pongo naranja Vale, vamos a ponerlo naranja Dorado El de granada El de granada ¿El de granada lo saqué? Hostia, no lo sé No me acuerdo si saqué El de granada Mierda Vale, voy a dejar Granada por si acaso Es que no sé si lo tengo, tío Navarra la dejo también Voy a utilizar colores distintos Yo creo Voy a utilizar colores distintos Vale, vamos a poner por aquí Castilla O sea Amarillo que sea en plan De que no tengo ya nada más Que hacer con ese país El de Túnez ¿De dónde sacaste el mapa? De Google O sea, he puesto Europa Universalis 4 Empty Map En plan mapa vacío Es de la 1.30 O sea, no es el más actualizado En realidad Vale, Portugal ¿De qué color ponemos Portugal? Portugal es que no sé Si los tengo todos Voy a mirarlo Igual de Portugal Los tengo todos A ver El navegador Y como Portugal Tiene una colonia En Brasil y África Estoy muy seguro De que el navegante Lo tengo De hecho creo que Lo subí a YouTube Darme un segundo Si logro el navegante Vale Dios, no me acuerdo De qué pantalla Estaba utilizando aquí Vale, Portugal Lo podemos poner En amarillo Así que De puta madre No, o sea Los que ya no haya Nada más que hacer Lo podemos poner en amarillo O sea De puta madre No tengo que hacer Ninguna campaña Con Portugal Nunca más Es un país muy guay En verdad O sea Es un país muy chulo Es 100% recomendado ¿Por qué estoy mirando Luisiana? ¿Por qué estaba mirando Luisiana? No lo sé Vale Con Castilla Estoy seguro De que me falta Algún logro de sacar O sea Lo puedo mirar Pero estoy muy seguro De que me falta Algún logro de sacar O sea El de Golden Century Me falta 100% Descubre las Américas Como Castilla O España A ver No aparece Golden Century Aquí O sea Realmente Castilla Igual lo podríamos poner ¿Sabes? Pero Canarias Vale Vamos a poner Canarias También Cierto Coloca España No Castilla Es que yo creo Que los logros Que me faltan Son los de España Y no los de Castillos Golden Century Aparece en España A ver Y el de España Vale Mira Base Forever Golden No lo tengo 100% Imperio Español Puede que este lo tenga Pero no lo sé Este lo tengo 100% Y España es el emperador Creo que tampoco lo tengo ¿Tienes el de Persia? Pues creo que no Creo que no Vale Lo que podemos hacer Es luego pintar Un poco por encima España Como que Nos falta jugar con ella O sea Lo digo porque Mira Ya sé Poner la bandera encima Es como Lo representativo De que He terminado El Tengo todos los logros ¿Sabéis? Creo que vamos a hacerlo De esa manera ¿Qué te falta con Francia? Ahora lo miramos Voy a pintar las Canarias Antes de que me digáis nada Sí, ahora voy con el Congo O sea Quiero ir por orden Tío Francia Fran France A ver Francia Vale Better than Napoleón No lo tengo Azur Tampoco lo tengo Tampoco lo tengo Buenas Harry ¿Qué tal De lo tuyo Maño? ¿Qué pasa Maño? Bien tío No sé Bien contento A mi onda Te faltan logros Te faltan logros con España Qué vergüenza Chicos Eso hay que corregirlo Un día Vale Vamos a mirar más Eh 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 Poseer el caribentero Vale Empezar como un país De cultura rusa Y formar Rusia Supongo que con Rusia Me faltan seguro Tío O sea No recuerdo exactamente Cuales había con Rusia O sea La zona Falta en seguro Tío Relentless Push East Starting As a Russian Nation Para 1600 T En la costa Eh De Siberia Oriental No lo tengo seguro Este Creo que este O sea Este no me suena en nada Igual lo tengo Eh Pero en principio Rusia no lo voy a poner Y en la zona rusa Hay bastantes Además Vale De Japón Esto es la partida Con Japón Vale Esto es la partida Con Japón Con el trono del Chrysanthemum Es que Japón Creo que me falta uno También Rusia y Japón Yo creo que me faltan No ¿Japanese Missions? No Eh Japán Amasando Japán Me acuerdo de esa Sería súper divertida Si abres los logros En Steam Web Puedes usar el F3 Pero ir buscando por palabra Eso sería lo más inteligente Que podríamos hacer En verdad Vale A ver Cherry Picking Es Es que hay bastantes De Japón Creo que tengo Alguno más De estos Pero Pero no tengo Todo seguro Creo que no tengo Todo seguro O sea No creo Poder africano Este 100% Lo tenemos O sea Del Congo Solo está el de Poder africano O sea Que el Congo Sí Lo vamos a pintar Vale El Congo Lo voy a pintar 100% Vale El Congo Vamos a pensar Que es un poco Esta zona ¿Vale? Voy a pintarlo Bastante Bastante Mago El Congo Al principio Es mucho más pequeño A ver Sí Pero quiero decir Tampoco hay mucho más que hacer Vale De Kilwast Solo había uno También ¿No? Bueno Espera Vamos a seguir mirando esto Así los miramos Por orden Libertad o muerte Empezando con Estados Unidos En 1776 Ten todos los núcleos En tratados de paz ¿Hay alguno más Con Estados Unidos? ¿Hay algún logro más Con Estados Unidos? Estados Unidos Solo está este Pongo Estados Unidos Creo que vamos a poner Estados Unidos Aproximadamente ¿Vale? O sea Todo esto es El de Marrocos Solo es uno Pues ahora Ahora lo miramos Vale Voy a hacer un poco Un pelín más de zoom Voy a poner Aprox las 13 colonias Que me las sé de memoria Hay contribus En la zona Yeah Fuck O sea Voy a coger Un poco así ¿Sabéis? Creo que es más Al norte Vamos a hacer algo así ¿Vale? En plan No pongo Más grande En la app de Steam Puedes usar El buscador Con control F Ya Pero quiero ir mirándolo Por orden ¿Sabes? En fin de Florida Está las penínsulas Esas de Nueva York Es distinta la bandera De Estados Unidos Aquí ¿Verdad? Bueno Así aproximadamente ¿Sabes? Digo Estoy haciendo El mapa Un poco a ojo A ver Como Killua Tener núcleos En Zanzibar Y Bombay Me habéis dicho Que con Killua No hay nada más Me habéis dicho Que con Killua No hay nada más ¿No? ¿Hay logros en Colombia? Pues no lo sé Hay 51 Yo creo ¿No, Jerez? ¿No hay 51 estados? ¿O es la broma esta De Puerto Rico? Perdón Si hay algún puertorriqueño Viéndome Pero es que Pobrecicos Vale Japón No lo voy a poner Porque no tengo todos ¿Vale? Vale Killua Me lo sé Tío Killua Me lo sé Killua Me lo sé Os voy a sorprender Con mi geografía Esta islita de aquí Es la típica Es la típica islita De Killua Que se te olvida Conquistar En una paz Killua Killua es esto Killua es esto 100% Le he clavado Le he clavado Sin ninguna duda 50% Más un estado Asociado Pero Puerto Rico No tiene representación Con las estrellitas Puerto Rico Es un país Que me da Mucha pena Chicos Una velita Por Puerto Rico Alexander Von Trasbold Con Killua Lo que renta Es ser el país Más rico Con provincias Por debajo De 10 de desarrollo El de empezar El de empezar En plan Super pobre ¿No? Ya acabas Con un montón De desarrollo Vale Hijos de Cartago Ya lo hemos puesto Vaso Obetin Por un gobernante De tu dinastía En Polonia Empieza como Ardabil Y forma Persia Ponemos Ponemos Ardabil Entonces ¿No? Joder Yo hay logros Que no me acuerdo Ni cuáles son La verdad Ardabil ¿Dónde pollas Esta Ardabil Chicos? This is Persia Pero este creo Que no lo tengo Como Persia Tento Anatolia Egipto Y Grecia ¿Y cómo no saqué Este logro Tío? ¿Cómo no saqué Este logro Tío? Es que creo Que ni siquiera Sabía de su existencia No creo Que lo tenga ¿Vamos a buscarlo? No lo tengo Tío Fuck Pues no pongo Ardabil No pongo Ardabil Cravater Con Croacia Dame una buena Noticia Croacia Dime que no tienes Más logros Como es Croatiano En inglés Croatia Tiene misiones Croacia Cravater Vale Croacia lo podemos poner Y Croacia Mese 100% Las provincias Al dedillo Al detalle No voy a cagar Ni una Vale Vale Me la sé Me la sé Cero sorpresas Es la zona De Dalmacia Es así ¿Verdad? No es necesario Ardabil Para This is Persia La mítica es sacar El logro de Persia Con los otomanos ¿Dalmacia es Veneciana? Bueno Bueno A ver Dalmacia es Veneciana Eso en 1444 ¿Sabes? Faltan provincias Pero se entiende La idea ¿No? Es una cosa así Costera Un país muy bonito Vale Ok Café Arábigo Forma Arabia Y será La principal Nación productora De café del mundo Este Lo hice En el de Hisin Caifa Yo creo Sin más No voy a poner Es que en Arabia ¿Hay algún logro más En Arabia? ¿Tienes el de crear Alemania? No me lo he Empecé a sacar ayer Tío En una partida Pero no os lo voy a enseñar Porque tengo Tengo una coalición Chavales Tengo una coalición Chavales En la que estoy Intentando formar Alemania Flipas El de formar El Isis El de Naz El de Ormuz O sea que hay varios Mierda A ver Puedo poner El de Ardavil O sea Ya que puedo formar Persia Por ejemplo Con Aham El de Ardavil Lo podría poner Porque seamos sinceros No voy a jugar Con Ardavil En mi puta vida Lo que no sé Es donde está Ardavil Chicos Es que no tengo Ni zorra Ardavil Ciudad en Irán Hombre Eso me lo imagino En el Caspio Es esto En el EU4 Aproximadamente Voy a poner Ardavil Tío Es que Si voy a formar Persia Prefiero hacerlo Con O sea Si voy a sacar El logro de Isis Persia Prefiero hacerlo Con Aham O algún país Así un poco Más potente Vale Voy a poner Que es Esto Vale No Ardavil Claramente no es eso Voy a poner Que es esto Vale Ardavil Es un poco La representación En el EU4 Tiene costa Pero No en el mapa De Traction Vale Esto es Ardavil Quiero decir El logro de Ardavil El que se saca Exclusivamente Con Ardavil Ya lo tenemos No O sea Ya no hace falta O sea No tiene nada O sea El de Dispersia Se puede sacar Con más países Este no es exclusivo O sea Yo creo que es justo Vale Que más tenemos Aproximadamente Asuntos en el Parlamento Es que de Inglaterra Me faltaba un logro O algo así Me faltaban dos logros Me falta el del desarrollo Que se lo saca Te lo sacas con la polla Tío Y me faltaba el de Completar el árbol De misiones Tío Que es un poco jodido Forma Prusia Tiene al menos 125 de disciplina Igual de Prusia Con este Lo tendría todo Pero no creo ¿No? Prusia solo tiene este Ponemos Prusia Brandenburgo tiene Prusia lo podríamos poner No sé cómo Prusia que tiene Creo que Orden Teutónica Si que tiene alguno Brandenburgo no tiene ninguno Podría poner Brandenburgo Brandenburgo no tiene Ninguno exclusivo Lo que la Orden Teutónica Creo que si que tiene Ahí está Con la Orden Teutónica O la Orden Libonia Ten toda Rusia Como provincias núcleas Y convierte en el catolicismo Oye me mola un montón Este logro Este me lo quiero sacar Este logro me mola un montón Que guapo Este me lo quiero sacar Algún día Me mola un montón Que guapo Vale Chicos Creo que puedo poner Brandenburgo Vale Vamos a poner Brandenburgo Porque no tiene Ningún logro más Exclusivo Y Alemania Quiero decir Alemania se puede juntar Con un Con un montonazo Alemania se puede formar Con un montón De países Vale O sea que yo creo Que es Que está bien Poner Brandenburgo Vale Y como Brandenburgo es un país Que ha jugado Mil millones de veces Claramente me sé Al detalle Cuáles son las provincias Que tiene Esta es claramente Neumark Esto es Berlín Vale No empieza con Neumark Ya lo sé Vale Es parte de la orden Teutónica Es algo así Brandenburgo Y El de la orden Teutónica Pues está pendiente De sacar Vale O sea Podría quitar Esto realmente Voy a quitar Neumark Que sé que Está feo Poner Neumark Vale Algo así Y voy a poner La bandera De Brandenburgo Eh Brandenburgo Me extraña Que no tenga Como más logros En plan Este país Me da la sensación De que es como Súper tocho ¿Sabes? En el Sacro Imperio Habrá mogollón De logros Realmente Vale Eh Ok De Austria Tienes algo Puede que tenga Alguno Mare Nostrum Tremendo Ardavil No tengo Claro Que lo haya Puesto Bien En verdad A ver Sinceramente Si ponía mal Castillo y Portugal Si ponía mal Castillo y Portugal Es para fusilarme Las cosas como son Con oración Cóptate en todas Las bendiciones Tienes logros Desbloqueados A las 2 y 40 De la mañana Si Por lo que sea La ambición De Abu Bakr Segundo Empieza como Mali Ten 4 súbditos Coloniales En América del Sur Mali puede que Lo tenga Mali puede que Los tenga Todos No sé Si tiene Alguno más Tío Es que en la wiki Tendrían que poner Cuáles son las provincias Para los que somos Bobos Vale Mali solo tiene Este Mali lo puedo poner También Ahora la pregunta Es ¿Dónde está Mali? Chicos Me vais a matar Pero ahora mismo No tengo ni O sea Creo que es por aquí Creo que es por aquí Pero ahora mismo No tengo ni puta idea Dónde está Mali O es aquí Es aquí ¿Verdad? Si está por ahí Es este ¿Verdad? Que es potente Por Tombook 2 Vale 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 Pues Tío En realidad Podría tener Levo 4 abierto Y comparar Cuáles son Las provincias Empieza sin costa Empieza sin costa Juraría que estos son Juraría que este Este es un Un random Independiente Vale Algo así ¿Vale? Algo así Chicos O sea Se entiende un poco La idea Más o menos Bueno Bueno No está mal Al Consuelo del Mar Lo hemos puesto Eh ¿Veis? La ley seco Lo tengo Mirando los cerezos Es que de Japón Me faltan pocos Tío Yo creo que de Japón Me falta 1 o 2 También Algo así De Yuan No sé si los sacamos Todos Es que de De Yuan No quiero Ponerlos Porque sé que en China Me faltan Logros Tío ¿Ves? Es que todos estos Son como de Los indios Y los chinos Y tal De Meguar Nos falta 1 Y lo podremos Poner Tienes el de Georgie Impostor El de Ja ja Jeje Y jiji Equilibrios Chicos Empezando con Bohemia Da mínimo Dos privilegios A cada estamento Puede que lo tenga No creo Que con Bohemia Habrá alguno más seguro Con Bohemia Va a haber uno más seguro Fijo Los bohemios Con Bohemia Ten Dublín Como provincia Núcleo What? Y este logro Tío Vale No pues Entonces no pongo Bohemia Claramente Pues creo que ya Eh chicos Pues creo que ya Me faltan unos 200 Logros Y tengo bastantes En verdad Así se queda el mapa Chicos Que os parece Y Mereti ¿Cuál es el de Ymereti? Y Mereti Al de David El constructor Este lo sacamos ¿Verdad? Si David El constructor Lo sacamos Cierto Bien visto Cértimo Hay un Equipo de fútbol De liga irlandesa Que se llama The Bohemians En serio Vale Mereti Creo que estaba Por Armenia Creo que estaba Por aquí Creo que estaba Por aquí Era algo Por aquí Sé que hay Uno con Armenia Sé que hay Con Armenia También algún Logro En la costa Esta Y Mericia Si Cuatro Provincias Al oeste En Georgia O sea Estas Cuatro Algo Vale Espera No Esta no la tienes Seguro Algo Así Algo Así Vale Pues Ahí Estoy Mereti Perfecto En serio Poggers Vale Mereti Oye Estoy tan seguro O sea Yo creo que el mayor destrozo Que he hecho Ha sido Polonia En plan Polonia Yo creo que he dado Un 60% De las provincias Yo creo que el mayor destrozo Ha sido Polonia No tengo el de la especie Debe fluir Tío No tengo el de la especie Debe fluir No tengo el de la especie Debe fluir Tío Es el logro más fácil Del universo Tío Y no lo tengo Y el de Teodoro Tampoco El de Escocia Tampoco Dios Tenemos mucho trabajo Chicos Es que no puedo jugar Con mods O sea No me puedo permitir Streamear O sea No me puedo permitir Llamarme un creador De contenido Paradox Si solo tengo El 39% De los logros Del EU4 O sea Soy una tremenda Mierda Esto Esto es pésimo Tío Tengo que conseguir Quiero conseguir Antes de Antes de fin de año El 50% Tío Creo que eso sería Bastante digno 50% De 318 Que pueden ser unos Ciento 160 Me faltan unos 40 Logros Tío El de Suiza El del lago suizo Ese lo intenté Tío Pero me aburrí un poco La verdad Quítate los difíciles Primero Si yo creo que Ahora mismo Lo suyo sería Hacer el de la Diploanexión A un vasallo Creo que ahora mismo Lo suyo sería Sacar las 3 montañas Nos lo quitamos Rapidito de encima Y otra cosa Mariposa Yo llevo 98 172 Sin DLCs 172 Sin DLCs Eso es muy Meritorio A ver Probablemente Me ha llamado Mucho la atención El de los Voy a guardar Esto Voy a guardar La imagen Bueno Voy a guardar El Photoshop Partidas EU4 A ver Japón Realmente Se podría Haber puesto Francia Se podría Haber puesto También Me falta Hacer alguna Partida En Sudamérica Y en Norteamérica También Chicos Pero en otro Especialmente Por favor Arregla Polonia Y en Norteamérica ¡Gracias!